Yo, yo, Tony Press, what's up, baby, the president, the president en la calle, con el tarroca a Osorio, el peso completo, vamos a darle, gordo, vamos a darle, vamos a matarla, vamos a matarlo, no sabe cómo es esto, voy aqueo, pa' las gatas. Si ya le gusta el sateo, pégala, dale socio, castígala, dale de tu manera, que ella es una zorra ahí, si ya le gusta el sateo, pégala, dale socio, castígala, dale de tu manera, que ella es una zorra ahí. Y si te gusta el sateo, mami, ya llegó tu golpeo, yo, neni, y pararme no creo, desde hace rato te tengo un gardeo, yo te deseo, yo estoy loco pa' zumbarte el dedo, así que vámonos, zúbate, mami, encorótate, llego a pillarte en una esquina, así que zápate, vamos a soltarte en cualquier manera, deje seguir, que chula, que tú eres una sanduquera. Sigue el sateo de la joda, no quiero ganar, que me hablen de boda, si te toqueo, que no pasa de moda, deseo darte y devorarte a mi zona, párpala, ánimo, ánimo, hoy lo que tengo aquí es látigo, ánimo, y no es esa mujer, aquí me pánico, pánico, quería perreo, Sonic, vámonos lunáticos. Si le gusta el sateo, pégala, dale socio, castígala, dale de tu manera, que ella es una zorra, y pégala, y sin el nuque, después vélala, acorralala, sanduquéala, dale castigo de cualquier manera, que ella es una zorra, y pégala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!